No. Ya. Con eso es suficiente. Es un arma de dos filos, por supuesto. Para bien en el sentido de que, por ejemplo, a mí me pasa ahora que ¡Órale, estás tocando en todos lados! Es lo mismo que vengo haciendo los últimos veinte años, nada más que ahora la gente se entera. Porque, bueno, hay esta dinámica de redes y, aparte, estas páginas que tienen como su propia movilidad. O sea, tú pones algo y se comparte, y se comparte, y se comparte, y se replica sin tú tener que hacer más que eso. Pues, ya nos alivianamos de ese viaje. El Internet le ha permitido a muchos músicos poder hacerse su propia difusión. En México nos falta todavía tener más acceso a Internet y estar más acostumbrados a trabajar con las redes sociales. Pero, sí ha abierto muchas puertas. Sí ha permitido que la música, los músicos y su trabajo lleguen más allá. A un público que, por los medios tradicionales, quizá no llegaría. Y vuelva a lo mismo. Porque los medios privados no se abren totalmente. Entonces, hay que buscarle por otro lado. Y este canal, me parece que ha favorecido mucho a la difusión de los músicos. Entonces, eso es buenísimo. Pero, al mismo tiempo, también creo que una cosa esencial un poco se desvirtúa, desde mi perspectiva. Porque sí me pasa que se acerca gente que le ponen mucho esmero, ¿no? A que se vea muy lindo y a que una carpeta se vea muy lindo y un video se vea muy lindo y una foto se vea muy linda. Pero, cuando suena, no suena, ¿no? Un poco a mí me da la curiosidad. Y, entonces, voy y digo, a ver, déjame ir a buscar a YouTube. Tal cual. Pero busco algo que sea en vivo, ¿no? Para ver, más o menos, qué es lo que hay o qué es lo que no hay. Entonces, por ahí es donde pienso que es un arma de dos filos. Y creo que, al final del día, regreso a que la experiencia de la música es así, en vivo y en directo y sentir los instrumentos vibrando y a la persona ahí, ¿sabes? Para mí, creo que por ahí sigue siendo como el camino. Y sí, es como regresar a los cuarentas. O sea, la música se hacía real, pues, y on the road, pues, ¿no? O sea, no tan en el imaginario. Hola. ¡Gracias! ¡Gracias!